Destrucción total, destrucción total en Chamelecon Cortés, en este momento como lo estamos observando, vehículos inundados, arrastrados por las fuertes corrientes, árboles, casas destruidas, desastre total, observe usted lo que está ocurriendo, las sorprendentes imágenes, terribles lo que está ocurriendo en este momento en Chamelecon Cortés y toda la costa norte señores, en estos precisos instantes, un desastre total que se está dando, terrible la situación en estos momentos, como podemos observar en este preciso instante, observe usted lo que ocurre en Chamelecon, mire un desastre, el río desbordado, haciendo trago, llevándose vehículos, llevándose casas, mire, llevándose todo a su paso, el huracán Iota, haciendo sentir su fuerza de la naturaleza, su poder y causando estragos en Honduras a nivel nacional, pero especialmente en estos momentos en la costa norte, ya que aquí en Tegucigalpa también ya está causando derrumbe y causando daños, ahí están las imágenes que hablan por sí solas, las casas destruidas, ya los techos copiados, el agua ha hecho destroces, mire lo que ocurre, sorprendentes imágenes, suscríbase a nuestro canal de noticias de YouTube, como el charrula revolucionario, que le aparecerá en letra roja al final de este video, por favor necesito mil suscriptores en este momento, ayúdeme, así como yo les llevo las sorprendentes imágenes hasta sus hogares, necesito pues obtener prácticamente mil suscriptores para poder transmitir en vivo y de esta manera llevarles las imágenes sorprendentes de lo que ocurre en Honduras y en Tegucigalpa en todas las batallas, cuando se activen las protestas, ahí andaremos activos, necesitamos su colaboración, que se unan por favor a nuestro canal de noticias en el canal de YouTube, como el charrula revolucionario, al final del video, allí le aparecerá en letras rojas, donde dice suscribirse, por favor, ahora yo le estoy pidiendo que se suscriban para poder transmitir en YouTube y obtener una pequeña ganancia para poder sostener nuestro medio de noticias, ya que no tenemos ningún sueldo de ningún lado, señores, y no contamos con ninguna ayuda en este momento, por favor, suscríbase a nuestro canal de noticias en YouTube, donde prácticamente les estaremos llevando estas imágenes de estos rostros tristes y todo esto que está ocurriendo en estos precisos instantes, desastre, desastre, desastre total, fatal lo que está ocurriendo en Honduras, en la entrada del huracán Iota, cuando apenas comienza, señores, y falta todo el día y parte de la noche, esto es lo que ocurre, mire, saludo a todo nuestro querido pueblo, suscríbase a nuestro canal de noticias, por favor, le sugerimos que se suscriba, ya que estaremos subiendo toda esta información a través de nuestro canal de noticia única y exclusivamente, saludo.